Hola y saludos a todos, en este nuevo clip les presentamos a 5 actrices famosas y hermosas que no pueden dejar de conocer. Tres de ellas son talentosas estrellas norteamericanas, destacando por su carisma y belleza. Además, les traemos a una deslumbrante modelo de Ucrania, cuya elegancia y talento han conquistado el mundo. Y por último, pero no menos importante, les recordamos a Valentina Nappi, la modelo italiana más importante y una de las mejores de la historia a nivel mundial. Actrices que sin lugar a dudas, tienen que estar entre tus favoritas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!